Un saludo desde aquí, de Palacahuina para toda Nicaragua. Palacahuina es un municipio que se ubica al norte de Nicaragua, conocido por su cultura, arte y gastronomía, popularmente donde Cristo nació. Palacahuina siempre linda, partiendo de cada persona que habitamos en este municipio, linda en valores, linda en solidaridad, linda porque siempre abre sus brazos y hace posible que el que visite Palacahuina se sienta en familia. Autoridades municipales han apostado al crecimiento a través del turismo, dándole belleza escénica a su ciudad, invitando a turistas nacionales y extranjeros a conocer sus potencialidades. Les invitamos a todos a venir aquí a Palacahuina, un municipio alegre de mucha historia, les esperamos. En víspera de las vacaciones, elegir este bello municipio será una excepcional decisión. Atractivos turísticos les esperan para realizar actividades recreativas, para disfrutar en familia, momentos de esparcimiento rodeado de belleza natural. Bueno, invitamos a todo lo que es el turista nacional y también al turista extranjero a que vengan a visitarnos aquí a Palacahuina. Palacahuina, como pueden observar, aquí tenemos lo que es la actividad del senderismo, es una actividad bastante bonita porque es extrema, a las personas que les gustan las actividades extremas los invitamos, aquí pueden disfrutar de lo que es la naturaleza, pueden disfrutar de animales, pueden disfrutar de adrenalina, de todo lo que ustedes quieran. Aquí estamos bienvenidos para que vengan cuando ustedes deseen. Hoteles Pro de Cop, Rocali y Azaos Típicos Mi Tierra están listos para atenderle. La central tiene un pequeño hotel donde nosotros ofrecemos servicios de alojamiento y también atendemos eventos, preparamos los alimentos, tenemos un auditorio con capacidad para 100 personas y también hacemos tour del café, ¿verdad?, a turistas ya sean nacionales o extranjeros. Palacahuina se caracteriza por su gente amable, trabajadora y emprendedora. Ven, te llevarás a una experiencia única e inolvidable. Con imágenes de Dani Díaz en Palacahuina, Madrid, Dani Obando, lo que se vive.